El tiempo no pasa volando como se suele escuchar. Simplemente va a su justo ritmo de siempre. Como humanos, somos egoístas con la vida. Creemos que los momentos que van quedando no son lo suficiente que los años. Quizás haga falta invertir más tiempo en recordar. O simplemente irse lejos de lo acostumbrado para darnos cuenta. El mundo le sigue dando vueltas al sol. Y nosotros seguimos ahí. Ríe. Llora. Grita. Solo tenemos una vida. Vívela. Sarc ainsi. Ahora. No. 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 Gracias por ver el video.